Me ha quedado la bandera de Bonita. Canción número 5, Noruega, Carl Espen, Silent Storm, Tormenta Silenciosa. Canción número 5, Noruega, Carl Espen, Silent Storm, Tormenta Silenciosa. Canción número 5, Noruega, Carl Espen, Silent Storm, Tormenta Silenciosa. Canción número 5, Noruega, Carl Espen, Silent Storm, Tormenta Silenciosa. Canción número 6, Noruega, Carl Espen, Silent Storm, Tormenta Silenciosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!